Y como hoy es un programa especial, a vida cuenta de la cantidad de información y de la cantidad de cosas que se pueden tratar, hay otras que hemos negociado para otro programa y que hoy nos vamos a sacar. Pero hay una en concreto que llama poderosamente la atención, porque, atención, llamamos a nuestros espectadores a que no se pierdan esta última parte, porque AMAIT, la Asociación Mediterránea por la Transparencia y Anticorrupción, ha recibido un informe del audico de la unidad de delincuencia y del crimen organizado en relación al caso de unas facturas extrajudiciales de crédito en la diputación. ¿Esto es así? Sí, sí. La ha recibido el juzgado. La ha recibido el juzgado y el juzgado, como está dado a la hora, no está al lado de ella. Lo que quiero decir es, ¿podrías, antes de explicarnos el contenido del informe, situar a nuestra audiencia en ese caso en concreto? Muy sencillo. Muy sencillo. Bueno, voy a intentar ser sencillo y breve. Por suponer, supongamos, que ustedes son el Partido Socialista en el año 2011 y ustedes están gobernando la diputación. Y entonces, nosotros somos el Partido Popular, perdóname Paco, nosotros somos el Partido Popular y en la oposición ustedes llevan como gobernantes un procedimiento que se llama deuda extrajudicial de crédito, o reconocimiento extrajudicial de crédito, que son aquellas partidas económicas o aquellas facturas que no se han podido pagar en cada ejercicio. Un cero presidente y Luis vicepresidente, para colocaros... Y Luis Pérez Montoya vicepresidente. Sí, sí, sí. Entonces, en el año 2011 se llevó un expediente extrajudicial de crédito, donde, además hay visto en la biblioteca, el Partido Popular, José Fernández, que era el portavoz, pone a parir al equipo de gobierno, que ahí se está haciendo un tracto sucesor de mil pares de narices, que se están pagando facturas, que no se veían que pagar, que se están subvencionando a medios de comunicación, que esto y lo otro. Bueno, total, que aquello queda ahí. Porque las facturas, atención, son dirigidas a medios de comunicación. Todos medios de comunicación. Y sabemos el importe, más o menos, de esas facturas. Bueno, el importe de ese expediente extrajudicial de crédito era de 3 millones y pico de euros. 3 millones. Había también otras cantidades que no correspondían únicamente a publicidad. Publicidad sería un millón y pico, largo. Por tanto, el Partido Popular dice que lo que se estaba intentando hacer, en lo de ellos, era que se estaba finalizando. La verdad, que la ilegalica más iba a ir a los tribunales. Vale, perdón. Bien. Entonces, resulta que en las elecciones municipales gana el Partido Popular, y en julio toma posesión de la diputación el Partido Popular, don Gaby Lamar. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que durante todo ese periodo, el periodo, que en este caso la voz de Almería, el grupo Novo Técnica, con todas sus empresas de televisión, etcétera, etcétera, va presentando una serie de facturas, y tiene ahí una factura, donde el presidente de la diputación, por aquella época don Juan Carlos Lucero, y el vicepresidente de la diputación, primero reconocen facturas, que ellos no son quienes para reconocerlas, después dicen que no existen, y además después dicen que le han falsificado su firma. Hasta el extremo, que dicen, y dan instrucciones al letrado de la diputación, para que proceda y le informe, si lo procede a exponer una denuncia o una querella, por haberle falsificado la firma en esas facturas a estos señores. El señor letrado emite su informe, dice que lo que tiene que proceder es poner una querella en la fiscalía. Redacta, redacta la denuncia. Y de hecho redacta la querella. Y se la remite al presidente y vicepresidente para que la firme. Hasta ahí ya no sabemos qué pasó. Si se presentó o no se presentó. Estamos hablando en el periodo de Juan Carlos Lucero y Luis Pérez Montoya. Estamos hablando hasta julio del 2012. Entra Gabriel Amat a gobernar. En el 11. ¿Qué fue en las elecciones municipales? En el 11. No, no, en el 11, efectivamente. Pasan los seis primeros meses, es decir, pasa de julio a agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2011. Y en el año 2012, el expediente transjudicial de crédito, reconociendo deudas de medios de comunicación, etcétera, etcétera, en situación igual que la que decía el PP, que no aceptaban cuando lo hacía el PSOE. Se aprueba. Y se aprueba. Por unanimidad. Pero lo que hacía sobre la cuestión es que... Me acabo de perder. No. Es muy sentido. Yo sitúo. Es decir, que lo que gobernando Juan Carlos Lucero, PSOE, decía el PP que estaba mal hecho, cuando el PP entra a la diputación ya lo ha ido a la diputación porque está bien hecho. Ya está bien hecho. Eso es... Sí, sí, sí. Bueno, ahora podemos seguir. Pero... Hay que pagar la palabra. Antonio y seguramente alguien de nuestra audiencia que se haya podido perder. Lo aprueban, ¿eh? Sin que el PSOE vote en contra. Con la extensión, a lo mejor. Yo creo que... No lo recuerdo. No lo recuerdo. Creo que la votación... Creo que la votación... Lo único que se actuó... Izquierda Unida. Izquierda Unida. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esto? Que claro, te ponen a comprar la factura y hay más de un millón y pico de euros que se está llevando el grupo Novo Técnica. Y entonces el interventor emite su informe. Y el interventor dice, mete algunas connotaciones, que existe tracto sucesorio. ¿Qué significa el tracto sucesorio? Es decir, que da la impresión de que de un macro contrato que debería haberse hecho público, pues para que estas empresas sigan facturando y se lo sigan llevando crudo, pues se hacen pequeñas partidas y pequeñas contrataciones inferiores a 18.000 euros. Que así se trocea la adjudicación. Esa es una de las cosas que dice. Para que no te concurso público. Dice además el señor interventor en su informe que no existen expedientes. Y al no existir expedientes, por eso se tiene que llevar a las transjudiciales. El crédito es de contratación vinculado. Es decir, por ejemplo, si se encargaban aquí anuncios, pues tiene que estar el encargo del funcionario competente o del político encargando no sé cuánto anuncio a la voz de Almería. Y tiene que constar que las transjudiciales se han hecho. Al menos, si este contrato al menos es una hoja de encargo. No existen expedientes vinculados, ni hojas de encargo, no aparece nada. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que ha costado decir Antonio? Pues lo que estamos hablando es que es esto. Es que ese mínimo de euros no tiene, no tiene contratación ninguna. No aparecen las hojas de encargo. No te salgas de pantalla. ¿Las autonómicas fueron en el 2012? Yo sé que las municipales fueron en el 11 y en el 12. Sí, a primer, a primer. Sí, ¿no? Mayo del 2012. Mayo, mayo, mayo. Sí. Había que pagar... El transjudicial decreto es de febrero. Tres meses antes de las elecciones va el Partido Popular y le paga los medios de comunicación. En total más de dos millones y pico de euros y a la voz de Almería un millón y pico. Un millón de euros. Donde antes habían dicho y se habían opuesto comprando en el acta de pleno diciendo que tú eras una... Antonio, no existe un contrato, lo dice el interventor. No sabemos si hay hojas de encargo. Lo único que aparece en las facturas, y ya no estamos hablando de la falsificación que decía el presidente y vicepresidente. Que no se llegó a tramitar, parece ser. Lo que aparece en las facturas, según el interventor, es que conforme con los servicios prestados. Total, que esto se judicializa, no solo lo denunciamos. La Fiscalía de Granada entiende, en principio, que no hay delito, pero la remite a Almería para que proceda a su investigación. La Fiscalía de Almería pone la denuncia en el juzgado correspondiente. Y lo primero que dicta el señor juez, que, señor juez, que por cierto nos pidió 6.000 euros de fianza o 10.000 euros de fianza, que después lo rebajó a 2.000. Que después de haber presentado la fianza, también nos dijo que ya no procedía a darnos por persona porque había transcurrido el plazo y al final se la tuvo que tragar con patatas. No quiero entrar ahora en este tema para no dilatar judicialmente. El caso es que llega el momento determinado en el que, en el auto de incoación, el señor juez dice que se cita al interventor para su declaración. Pasan los meses. Hasta ahí normal, claro. Sí, pero pasan los meses y nada. Y nada. Bueno, que se cita al interventor y que se pida a la policía judicial... Informe. Un informe exhaustivo sobre la cuestión. Viendo que ha transcurrido un año y el señor interventor no ha sido citado, presentamos escrito diciendo, oiga usted, señoría, que aquí a alguien se le ha olvidado citar al interventor y recibirle declaración. Su señoría nos contó, está diciendo que se ha decidido, mediante providencia, dejar en suspense la citación del señor interventor hasta que venga el informe del jurídico. Este. No. No. El primero. El del 14. Diciembre del 14. Donde el audico, cuando emite el informe, dice que no hace falta este tipo de documentos. Pide las facturas originales, pide también si había partidas consignadas, si había esto, información que además me da la impresión de que están bien informados. El informe del audico está muy bien, están bien estudiados. Entre otras facturas pide los escritos de la voz de Almería y de los medios, donde supuestamente se falsificaban las firmas que se entregan por nota del régimen interior al asesor jurídico de diputación. Entonces, se aportan copia de las denuncias que no se tramitaron y se aporta la nota del régimen interior. Ah, pero curiosamente, lo ha escrito donde aparece la presunta falsificación, que tiene que estar en original, no aparece ni por fotocopia ni los originales. Ni aportan el nombre de los funcionarios. De los funcionarios que firman la factura conforme. Que firman la factura conforme o que contratan. Eso que podría llevarnos a concluir, que no aparezcan esos documentos con la firma. No, no, no. Que no merece aportar. Eso va a llevar a concluir lo que está diciendo el audico. El informe que le ha dejado esos documentos. El informe del 2014 a 9 de enero del 2017, que es el segundo informe del audico. Eso está fresquito y caliente. Sí, eso está fresquito y caliente. Dos años, dos años y un mes después, el audico emite un informe de seis folios. ¿Qué es este? Una vez que el juzgado le ha remitido la documentación que le ha aportado la diputación. Diciendo que falta documento. Diciendo que usted. Dos años. Que usted no me ha dado nada todavía. Y mientras... Que estamos como el primer día. Que a mí me tienen que dar las facturas originales. Que me tienen que dar esto. Que me tienen que dar esto. Que es lo que me di. Si yo no tengo documentos, ¿cómo voy a poder hacer esto? Pero es verdad que dice que, oiga, que si no me da la documentación no podemos acreditar que... Pero claro, pero a la diputación se le requiera ahora ya si hemos presentado un escrito... Dice la policía judicial que si la diputación le ha entregado la documentación al juzgado, que el juzgado no se le ha remitido al audico. Su pena que la diputación tampoco se la haya entregado al juzgado. Que no se ha entregado completa. El caso es que estamos hablando que unas dirigencias que se instruyen en el año 2014, estamos en el año 2017, y todavía estamos igual, y no se le ha recibido declaración al señor interventor. Luego hablamos de las diputaciones judiciales. No te mando los documentos que me piden. Vamos a ver. Si es que eso... No te mando los documentos. O sea, es decir, la nota del régimen interior. A Junto le remito los escritos presentados por Novotem y otros medios de comunicación, donde dice Ursero y el vicepresidente que esas firmas no son suyas, que son falsas. O sea, está ahí acreditado y consta diciendo ellos que son falsas. Hace el asesor jurídico, José Luis Navarro, hace las dos denuncias, se las manda presidente y vicepresidente, no se entrapinda en ningún sitio, y además si aparece una reclamación en el contencioso administrativo por parte de Novotem y ya reclamando el importe de esa factura. Atiéndeme una cosa. Claro. Luego al final se le reconoce, y lo que justifica no, lo hemos hecho por reconocimiento de crédito, reconocimiento extrajudicial de crédito, porque si no se produciría un enriquecimiento injusto. Ten en cuenta que al no haber contrato... O sea, tú no puedes ir a un contencioso a reclamar esa factura porque tú no tienes expediente administrativo. Es una factura de... Tú no tienes... Es un encargo del político de... Sabemos todo lo que hay detrás. Pero perdona, perdona. Facturas del año 2009 se van a... Y desde el año 2008 se van a pagar. Se pagaron en el 2012. Y los que te están prestando esos servicios son... ¿Qué no se hacen los presupuestos? Y ahí lo dejo. Los que te están prestando esos servicios son los que te hacen los servicios de campaña. No nos equivoquemos. Los que te hacen los servicios de la campaña electoral. A unos y a otros. Que luego coincide que donde estaban peleados ahí se ponen de acuerdo para votar a favor. ¿Y? Vamos a segunda. Ahora, el particular... En este caso, Antonio, que tiene su negocio. Ponle que lo haya hecho. Que eso ha pasado también no solo en diputación. Hay otras facturas de otros temas que no son publicidad. El particular que le han hecho el encargo del servicio y efectivamente ha prestado el servicio y tiene derecho a reclamarlo. Vamos a suponer que efectivamente no voté ni ha prestado el servicio. Supongo que sí. Como no hay expediente administrativo ni aparece nada, la única vía que te queda es irte al juzgado a un enriquecimiento justo. A un enriquecimiento justo. En el juzgado, en un procedimiento por enriquecimiento justo, tú tienes que acreditar que has prestado el servicio. ¿Eh? Que tienes todo el servicio. O sea, si yo soy arquitecto y me has encargado un proyecto de no sé cuántas pisos que tengo que aportar. Yo me he hecho una sentencia. Yo me he hecho una sentencia. Yo me he hecho una sentencia. De alguna manera que si a Antonio Asensio le encargan uniformes tiene que acreditar que ha venido lo que ha venido. Pero la pregunta del millón es la siguiente. ¿Por qué la diputación, por qué la diputación provincial, a sí misma, ella, con el dinero de todos los almerienses, dice que para evitar el enriquecimiento injusto de la administración procédase al pago? Que vayan a proceder al judicial. Que no van como todos los cristianos a reclamar al juzgado. El particular sabe que si no hay... ¿De qué forma define usted mi interés, mi dinero, como ciudadano? El particular sabe que si no hay la administración... Usted no tiene pedido. Usted no tiene una factura donde un señor dice que el servicio se ha prestado. O sea, ¿qué estamos hablando? Fulánico, lo típico, vamos, si eso estamos hartos. Fulánico, con el dinero de todos los almerienses. Pero luego hay que justificar administrativamente la administración, hay que justificarlo. Estamos bien informados aquí, doña Díaz. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Como ya es verdad que no tengo más tiempo y este tema es súper importante. Lo de la información y los medios de comunicación en Almería necesitan un programa para ello. Vamos a ver. Vamos a poner en pantalla un momento, Paco. Vuelve a repetir la afirmación porque no quiero que... No, no. Que piensen hay, que censurado... El tema, vamos, es que además yo tengo algo escrito de eso, el tema de... Pero no ya solo a nivel local, a nivel nacional, pero a nivel local se las trae. El tema del cuarto poder, es una incognivencia porque la financiación... Que estás demandando que hablemos de los medios de comunicación. Yo creo que... Vamos a ver, vamos a ver. Perdona, que ya no tengo tiempo y tengo que darlo... Un inciso. Un inciso que no es inciso. Ah, que no es inciso. O sea, UPyD, a nivel nacional, no recuerdo en qué comunidad autónoma o en qué organismo, ya puso una denuncia contra distintos medios de comunicación y contra una institución por publicidad, por gasto en publicidad injustificada. Y esa ha ido hacia adelante y están los tribunales. Aquí lo que no nos queremos dar cuenta es que nuestros políticos juegan con el dinero de los almerienses, hablo ahora mismo de Almería, como si fuese su hucha, su dinero. Es más, peor. Como no es su dinero porque no se lo gastan, nos gastamos el de los ciudadanos y nos lo gastamos para que no hagan los medios de comunicación campañas. Digo bien claro, campañas electorales. Para lo que debería de ser información, convertirla en publicidad. Y eso, señores almerienses, con nuestro dinero. Antonio. O sea que este programa del observatorio se elimina o se corta y aquí no lo entramos en la almeriensa. Bueno, de momento, mientras estemos aquí en pantalla, Almería Televisión y este programa tiene el compromiso firme de que nosotros nunca hemos cobrado un céntimo sin prestar un servicio. Eso sí lo podemos decir a boca llena. Siempre hemos hecho un servicio de información y nunca hemos recibido nada. Y mientras podamos contaremos estas cosas. ¿Sí? O daremos, daremos, daremos la opción para ser el altavoz de ese ciudadano que quiere contar algo. Y en este caso, Amaí es la asociación, iba a decir la empresa, perdonadme, es la asociación... Ojalá fuera por la empresa. Ojalá fuera por la empresa. Es la asociación que más necesita altavoz porque es la que más investiga y más sabe. Antonio. Estamos terminando ya, ¿no? Ya sí, ya la última intervención. Voy a dirigirme a mi buen amigo Gabriel. Vamos a ver, Gabriel. Un segundo. Yo aprendí con 17 años lo siguiente. Un sacerdote de la iglesia de San José me enseñó lo siguiente. Un hombre de Dios, pero un buen hombre. Don Antonio se llamaba. Me da igual lo que haya ganado, me da igual lo que lleves para adelante, la sacas de dinero que tengas, me da exactamente igual. No te va a servir para nada. Te voy a explicar por qué. Me decía lo siguiente, y eso se me quedó grabado. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los ojos. Luis. Buen consejo. Lo has dado en todo el pepino. Yo hay una cuestión que se quiero aclarar. Yo le pediría a aquellos jueces, a aquellos fiscales, a aquellos funcionarios que no están cómodos, que se puedan ver presionados políticamente hablando porque los hay en Almería, que por favor, de una vez por todas, rompan ese silencio y actúen, ya no digo en derecho, sino como su conciencia y por la profesión a la que se dedican debieran de actuar. No es comprensible que una asociación sin ánimo de lucro, que no tiene un duro, Antonio, que los recursos que ha tenido lo hemos sacado pegándonos cornadas de nuestro dinero, del que ha tenido, o de aportaciones, pequeñas aportaciones, fundamentalmente de los propios socios o asociados, mejor dicho, que somos poquitos por decirlo de alguna forma, otra cuestión, son colaboradores y simpatizantes con la lucha que estamos llevando en la provincia de Almería contra la corrupción. Muy importante. Que no se reconozca, que no pedimos que no hagan palma en absoluto, pero que no se indignen los ciudadanos almerienses, que no salgan a la calle a luchar contra la corrupción. Le pido a los jueces fiscales, a esos jueces fiscales, que dejen de poner trabas a nuestra asociación. No es comprensible que un propio juez te diga en una resolución judicial, después de estar y darte por personal en las actuaciones, al año y medio que tienes que presentar una querella. Cuando se da cuenta que se ha equivocado, cuando se da cuenta que se ha equivocado, a los dos meses tú dices que querella no, que anula la providencia y que lo que tienes que presentar ahora es fianza. Y te pide 10.000 euros de fianza. Señor magistrado juez del juzgado de instrucción número 5 de Almería. Se le tenía que caer la cara de vergüenza. Porque eso es entorpecer la labor de la acusación popular. Que además fuimos nosotros quienes denunciamos ante la fiscalía. Y fue la fiscalía la que puso la denuncia en su juzgado. Nosotros no incorporamos a una causa ya aperturada. Y entonces lo que pido es que exista un criterio lógico. Que no existan los jueces que te piden fianza y otros que no te la piden. Menudo mensaje o como la juez del juzgado de instrucción número 3 de Almería. Que tarda en contestar a un recurso más de 15 meses en recurso de reforma, Antonio. Que tú eres un profesional. Que son un mes, dos meses, tres meses. Pero lo cierto es que los juzgados no funcionan con la velocidad que queremos. Vale, vale. No son seis meses o siete meses como dice la memoria del Tribunal Supremo de Justicia de Andalucía que es lo máximo que se debe de tardar en una resolución. 15 meses de los cuales su señoría tardó seis meses en mandar la diligencia desde aquí abajo aquí arriba a la fiscalía. Seis meses tardó en mandar la diligencia. Y no solamente eso. Nos pide también que pongamos querella. Y dice no. Tienen que poner fianza. Y dice no. La que ustedes quieran. Vamos y ponemos fianza para que después la fiscalía o la acusación nos digan que una fianza simbólica no. Que otros 10.000 euros es incomprensible lo que se está haciendo. No tiene ni pie ni cabeza. ¿Te vale que un ciudadano te diga que le ha inyectado la indignación? Yo no sé lo que ha pasado. Mira, mira. Únicamente me ha hecho eso. Habéis roto hasta las pantallas. Fijaros las pantallas que se nos han bloqueado. Yo no sé. No te preocupes que inyectándome a mí la indignación en el núcleo donde yo estoy no te preocupes que se irá irradiando poquito a poco. Tú tranquilo. Déjamelo a mí, ¿no? No, déjamelo a mí. La sociedad civil no puede ser ni tan pasiva ni tan aséptica a todo lo que está pasando. Tienes toda la razón, Luis. Toda la razón. Incluyen ellos como he dicho jueces y fictales. No sé cómo vamos a terminar. Lo que no sé es cómo vamos a volver la semana que viene. Paco, ¿algún comentario final? ¿Un segundo para...? No, no, que sí, porque hay muchos temas de los que hablan. Luego te comentaré algunos para que vaya abriendo bocas. ¿Tengo el compromiso tuyo de volver otro día? Sí, sí, yo no tengo ningún inconveniente. Yo no me amedrante nada. Bueno, que se sepa que se presentó una queja al Consejo General del Poder Judicial por las dilaciones que hay en los procedimientos judiciales. Hay un procedimiento abierto en el Consejo. En general, no. Que da la casualidad que son los que afectan a la galera más y a cargos públicos del Partido Popular o de instituciones gobernadas por ellos. Bueno, ya estáis dejando entre ver... Bueno, yo no voy a meter en ese huerto porque han regado y me voy a ensuciar. Paco, muchísimas gracias. Gracias a ti. Luis, gracias. A ti. Te felicito porque se te ha ido la gripe y de qué manera viene. La gripe no se me ha ido. La tengo encima. Lo que pasa es que me da más ímpetu. ¡Oh, qué fuerte! Y, Antonio, nada, que le mandamos un recuerdo y saludos al Barrio Alto que quedó pendiente de la semana pasada. Ay, mi querido Barrio Alto. Rapidísimo, un segundo, no te doy más. Hacer un llamamiento a los vecinos del Barrio Alto que tienen toda la razón del mundo, toda la razón del mundo que están olvidados por este ayuntamiento de la ciudad de Almería que ya va desde ese 2005 que el otro día me decía desde la asociación El Centimillo, ¿no? ¿Cómo se llama esto? La paciencia. La paciencia. La paciencia la que tenemos. La de Santo Job. Me decían en la asociación unos señores fenomenales, el hombre y la mujer de este... que creí que como en el 2005 ya el señor Juan Mejí nos prometió y que hasta la fecha. Prometió y no metió. Hemos dejado de hablar de corrupción y mirad las pantallas se han relajado y ya funciona. Así que nosotros vamos a volver la semana que viene y si tengo que decir que las puertas de Almería Televisión y las puertas del Observatorio están abiertas para que quien se sienta aludido y quiera rectificar o mandar corregir a alguien porque haya dicho algo esta noche incorrecto las puertas están abiertas. Hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!